Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Dash Review, como sabes existe diversidad de temas para ser instalados en nuestro dispositivo, antes de empezar el video quiero recordarte que la miniatura mencionaba el icono de Zidia, esto quiere decir que para instalar este tipo de temas vamos a necesitar Zidia, en anteriores videos ya te habia mostrado como instalar temas que simplemente imitaban ser los iconos y tendriamos que esconder los iconos originales, pero si podemos personalizar un dispositivo sin jbrick, en este caso va a ser para los dispositivos con jbrick utilizando el tweak de anemone, asi mismo te voy a mencionar de que repo tienes que descargar este tipo de tweak, porque la nueva version tiene muchísimos bugs y todos me han recomendado utilizar la version anterior, para eso te voy a recomendar la repo para que tu puedas descargarlo, primero que nada que es este tweak y como funciona, este tweak es muy muy sencillo, es mas vamos a cerrártelo para que veas como se abre desde el principio, porque la verdad tiene una muy muy buena interfaz, como puedes ver simplemente abre, bueno cuando lo abres por primera vez escribe las letras y se ve mejor y aqui te va a mencionar los temas que tu tengas instalado, asi mismo tu vas a poder seleccionar que es la parte que quieres que se actualice, que es la parte de que quieres que cambie y vas a poder checar un preview del tema para que veas como seria el tema en tu dispositivo, a ver vamos a darle de nuevo, vamos a activar, vamos a darle el preview y como puedes ver cambian mis iconos, ahora tienen un nuevo efecto y si yo simplemente doy a aplicar sin la necesidad de hacer ningún tipo de respring, todos mis iconos han cambiado, asi de facil, asi de sencillo y ahora todo va a tener un diseño mucho mas diferente, la mayoría de las aplicaciones mas populares estan siendo pues con un tema, algunas aplicaciones tu los vas a poder encontrar que ni siquiera pues cambia el icono, porque no son tan populares entonces la gente pues no se hace como que, no hace como que el esfuerzo de cambiarlos, asi mismo vas a ver que los iconos cambian radicalmente por ejemplo en whatsapp, en facebook, en zoom home, en speeddash, vamos a notar también un cambio en la aplicación de teléfono y en las aplicaciones nativas del iphone, pero bueno en este momento no te estoy hablando del tema, simplemente te estoy mostrando como aplicarlo, como activarlo, en caso de que yo lo quiera desactivar, pues ya simplemente lo desactivo, le doy en preview y le doy a aplicar y listo, una vez que yo salga mi springboard como tu puedes ver, ya regresé perfectamente a la normalidad, si bien a este tweak todavía menciona algunos tipos de bugs, como por ejemplo en las notificaciones, creo que es mas por mi experiencia de usuario que porque la verdad tenga algunas fallas, pero como vamos a instalar este tweak que la verdad es muy pero muy sencillo de utilizar, primero que nada pues tenemos que entrar a sidia, y recuerda que tienes que esperar siempre a que termine de cargar, en caso de que tengas el error de la repo de móvil, pues simplemente ahorita esta fallando muchisimo, mas adelante te mostrare como solucionarlo, porque hasta ahorita no hay ningun tipo de solucion, te vas a ir, vas a irte a fuentes, vas a presionar editar, vas a presionar añadir, y vas a escribir diablowsky.yurepo.com, hay dos repos de diabloski, en este caso vamos a tener que utilizar la segunda, bueno, una vez que tu hayas añadido la repo, vas a darle listo, y para que no tengas que estar buscando, simplemente vas a agarrar la repo que te dije, vas a irte a todos los paquetes, y aquí te va a aparecer el tweak de anemone, este tweak como si tu lo buscas aquí, mira, vamos a hacer la búsqueda, vamos a notar que podría decirse que esta desactualizado, esta en la version 2.1.1-27, y la repo original esta en la 2.1.4-3, quiere decir que esta un poco mas actualizado, pero tambien presenta muchisimos errores, una vez que tu la instales, simplemente vas a tener que presionar aquí, donde ahí aparece modificar, tu vas a presionar instalar, y listo, vas a hacer un pequeño respring, y te quedaría este pequeño icono, ahora lo único que tu vas a tener que hacer, es buscar los diferentes temas, en el caso de diablowsky, en su repo, maneja perfectos temas, en los cuales tu mira, tu vas a tener que entrar de nuevo, a la parte de fuentes, vas a irte a la parte de la repo de diablowsky, vas a entrar en ella, y asimismo, va a venir una sección donde hay 6 temas disponibles, en los cuales tu vas a poder buscar, y checar cual es el que mas te guste, asimismo, la mayoría de estos temas, pues te traen una pequeña imagen, para que tu veas como son, o si no, te vas a ir a la parte de diablowsky.com, que es la otra repo, y en esta si se incluye, una pequeña imagen, de como sería el tema, instalado en tu dispositivo, pero bueno amigo, si es fácil, es instalar cualquier tema, mas adelante te estaré trayendo un top de temas, hay algunos temas que me parezcan muy interesantes, y bueno yo, yo te veo en el próximo.